de esta transmisión generada aquí en el estadio Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, Tamaulipas. La pizarra reiteramos, 10 por 5, ganó Saraperos de Saltillo sobre Tecolotes de los Dolaredos. Mañana en Punto de la Siete, el segundo juego de la serie aquí en esta ciudad fronteriza, Nuevo Laredo, Tamaulipas. El espíritu de ustedes, Juan Alaniz, que pasen la mejor, la mejor de las noches. La pizarra, la mejor, la mejor, la mejor, la mejor, la mejor. La pizarra, la mejor, la mejor. La pizarra, la mejor, la mejor, la mejor, la mejor. La pizarra, la mejor, la mejor, la mejor, la mejor, la mejor.